Música Compatriotas, no tengo por qué negar, que me están cayendo lágrimas de poción, para decirles alborosados que somos campeones del mundo, que somos campeones del mundo legítimamente, honorablemente. Música 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 Yo no quiero hablar de la historia del Brasil, de los jugadores brasileños. Yo quiero hablar de un problema específico del Brasil que continúa a haber repercusión hasta el mismo problema. Bueno, no sé si podemos llamar eso un problema, pero es una situación en todo caso. Entonces, para empezar, ¿puedes decir que los guardianes brasileños te conocen? Y en jurisdicción de la humanidad. No, no, no. ¿Puedes partir de manera chronológica actualmente? ¿Cómo se llamaban los guardianes? No, es más fácil. ¿Por qué es más fácil? No, hasta hoy en diciembre. Es el que yo conozco más. Julio César. Actualmente, es Ederson. Ederson. Ederson de Madrid. Ederson de Madrid. Antes, era Julio César. Antes, Dida. Antes, Dida. Tu ganes la Coupe du Monde en 2002. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el E.A.O. de la Coupe du Monde? No, no, los años 80. Quatien de los años 80, ¿qué es más fácil de la Coupe du Monde en 2002? No, los años 80. Porque el Monde en 2002. ¿Por qué es más fácil de la Coupe du Monde en 2002? no, no eres eso No, hay un elemento que te viene en cuenta que te damos cuenta Las culpas son no ar Las culpas son no ar Son blanc No son no ar No, lo que habíamos cité Adi Dida Adi Dida Adi Soñ y en verdad Ah, de la Coup de Monde 50 Ouuuuh Adi Dida y a todos los 95% de la final de 1950 yo les expliqué todo esto porque yo decía que yo quería buscar desde que tu te dijiste el patrón y a todos los 95% de la final de 1950 yo les voy a exactamente de qué te hablar yo les expliqué todo esto la genesis de esta situación el hecho que los gobiernos gosinian el poste de gobierno es un poste de blanc es un poste de blanc es un poste de blanc pero yo les expliqué vamos a partir en la genesis de la situación la cultura de 1950 la cultura de 1950 vamos a explicar la cultura de 1950 para que la gente comprenna bien la cultura de la cultura de la cultura de la cultura era la cultura de la cultura de la cultura era la quatrimos en 1930 en 1934 y a 38 y luego la guerra mundial, de 39 a 45 durante todas las periodos no había conflicto después de la crisis de 38 en 50 se dice que les países se reconstruyeron y otros, y no era la prioridad lo que se pasa es que para la Coupe du Monde en 1950, la FIFA va attribuir a la organización al Brasil y ahora, para la competición, la FIFA, como hubo un largo periodo durante la que no hubo de Coupe du Monde se disputó ellos van a entreprendre a cambiar el formato de la competición porque antes la Coupe du Monde en 1950, el formato de la competición era como lo que se pasa actualmente primero una fase de Poules, luego una fase de eliminación directa a partir de la fase de finales pero por la Coupe du Monde en 1950, el formato de la fase de Poules y luego, por la segunda fase, el formato de la Coupe du Monde en 1950 y luego, por la segunda fase, el formato de la Coupe du Monde en 1950 los cuatro primeros de la Fase de Poules se encuentran en un mini campeonato y el primer de ese campeonato, el campeón del mundo en realidad, no hubo de eliminación directa a la Coupe du Monde en 1950 el cambio también después, enững continuación de pressing en el 8 tiene Grey conocido á si lo fueron en medio G charles pero al interior de la Coupe du Monde en 1950 pero luego, el primer de cada Coupe fuera de la Coupe original pero al final de la Coupe du Monde en99 legen죠. No, aquí no hay que eliminación directa a la Fase de la Coupe du Monde en مع tin En el segundo partido, todos los primeros de cada partido, jugaban la final, en realidad. No había de final. En 86, no había de final? No, en 86 sí, pero en 82, la formula era de la final. El primer partido, jugaba la final. En 85, no había de final. No, era un campeonato. El primer partido de este campeonato era el campeón. Lo que me parece un poco confusión. Lo que me parece un poco confusión, es que el último partido de Uruguay, era el segundo partido de la primera. Era como si fuera una final. Cuando me veía en mi cabeza, no había pensado, yo pensaba que en los años 80, era como en los años 80, era el primer partido de cada partido. Era un poco como el campeonato de Francia 2009, donde se encuentran en el último partido. Es como si fuera una final. Pero es un campeonato, es un campeonato. Era un campeonato de la primera y la segunda. Era un campeonato de la primera y la segunda. Durante la competencia, el Brasil, era el gran campeonato de la competencia. En realidad, en realidad, el hecho de que este periodo sea más fútue, es porque después de las generaciones de 50, el siglo y el siglo y el siglo y el siglo. El primer periodo tenía más que escaltet toda la nueva periodo del 1950. En realidad, durante esta competición, el equipo estaba centrado en todos los 4 jugadores y había el guardián, su nombre es Moacir Barboza Y el señor, su nombre es Moacir Barboza y ahora hay los 3 jugadores de la competición Él se llamó Kechada, que es Moacir Barboza, porque él había una moza más larga Y el señor Jair era el cerebro, un poco como el otro en los años 70 Y el tercer jugador era considerado como el mejor jugador de la pele antes de Belé No, Jidji es la pele de Belé, en 1954 Pero después de la pele de la pele de Belé, en 1950, él se llamó Zizinho Belé dijo que era el mejor jugador de Belé Él se llamó como el mejor jugador de Belé No, antes de Belé El mejor jugador de Belé El mejor jugador de Belé Antes de Belé Sí, era el mejor jugador de Belé Era como el Garichap, un escrible fú Era el... 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 Lo peor lo que son sus... Me hedió Los cuatro jugadores principales de los que se concentran en el equipo. Durante la competición, ellos escrasaban todo el mundo. Ellos hicieron la fase de gol. Primero, en la Copa América, hay una Copa América que también se ha jugado al Brasil. Ellos ganaron la competición en marquant 48, en 5 matchs. Entonces, era un match que escrasaba todo el mundo. Por eso les raccordamos la Copa América y la Coupe du Monde. La Coupe du Monde a causa de la Copa América. Ellos agafaron la Copa América y la Copa América en 1950. Cuatro de las dos competiciones. Cuando los hombres fueron los grandes competiciones. La Coupe du Monde a causa de los grandes competiciones. Además, en esa época, los tiempos de la Complanza y la Compañe. los blancos y los blancos, los políticos aprovecharon de la competición para calmar todo y para tomar el cultivo como un vecteur de reconciliación un poco como Francia, con blanco y blancos y blancos y blancos y blancos exactamente eso yo no quiero hablar de la competición, quiero hablar de la final porque es la final que es importante para que se comprenan todo lo que se ha pasado para la final, es mi final lo que se ha pasado es que en un partido de 4 el Espany, el Uruguay, el Suez y el Brasil durante la competición, el Brasil a ganado sus dos premios a esta época la victoria era dos premios ellos tenían cuatro premios, el Uruguay era el segundo ellos tenían un premio y una victoria ellos tenían tres premios ellos tenían un premio del Brasil el último premio era el primer premio el Brasil tenía solo un premio para ser campeón del mundo ellos tenían una victoria ellos tenían una victoria ellos tenían una victoria pero en el Uruguay, ellos tenían que serían los premios para ser campeón del mundo lo que me ha pasado es que antes de la final todo era escrito que el Brasil ya ganado la competición el carnaval se organizó el día de la final las medallas las medallas con los nombres de cada jugador cada jugador tenía una medalla que estaba imprimida todo estaba escrito las políticas algunas horas antes las políticas vinieron en el vestido de Gezing hablaban de lo que les habíamos reunido y ustedes se convirtieron a reunir así como si el final y no estaban asesinados y ahora la prescripción de los primeros jornales les habíamos de la prescripción los primeros jornales la prescripción de los primeros les envían a toda la equipo reunir la prescripción de los primeros y nos dijo la prescripción de los primeros en un momento en que uno de los jugadores del Brésil, con su hijo, cuando uno de los políticos venía a hablar a su entrenador, dijo que todo lo que se pasa es que la concentración de los jugadores, el hecho de que los políticos ganen mucho, que nos felicitaran por eso ya que los jugadores no se han disputado, aún no empezó el campeón porque el FUBI era un gran esfuerzo como si ellos ya ganaron el campeonato pero que el campeonato no empezó ahora para el Uruguay un poco de Uruguay un poco antes del campeonato el campeonato vamos a hablar de dos jugadores vamos a hablar del campeonato de los campeonatos y vamos a hablar de Barbosa el guardián no, 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 no vamos a hablar del campeonato y el campeonato de los campeonatos y los campeonatos de los campeonatos vamos a hablar de los campeonatos lo que va hacer el campeonato es considerado como uno de los grandes líderes de la historia del fútbol no como técnico sino como líder porque lo que se va hacer durante la encuentro es una reflexión sobre el hecho de que ellos han ganado este match lo que va hacer es que era como un general En general, él fue como Deschamps. Sí, yo veo un poco de Deschamps. Son problema no era todo lo que sucedía. La psicología del grupo. Como el grupo vivía. Porque, justamente, cuando la gente dice que Deschamps era como un jugador. Deschamps, no era el hombre que tu vayas. Pero es el hombre. Cuando se ve muy bien la historia de la Fuerza de Francia. La Fuerza de Francia n'a nada ganado cuando el partido. Cuando el grupo vivía en Zidane, el hombre y demás. Porque Deschamps sabía... Es el general. Es el general. Es el general. Y sabía, los grupos generaban. Porque el fútbol no es solo la técnica. Es también... Muchos que se montan. En este caso, lo que va hacer es que va a acheter un máximo de jugadores. Tu vois, el jugador que decía que aquí los campeones. Va a acheter un máximo. Y va a acheter un máximo. Y va a acheter un máximo de jugadores. Y va a decirlo con el solo. Y va a decirle a todos los jugadores de piscen. Ah... Y va a decirle a todos los equipos que pueden piscen. ¿Es que el equipo le pice? Es así que el equipo hizo el mismo mismo. Y va a postar el Fuerza de Marseille. 6-1 a la suede, lo que vamos a hacer para evitar eso, vamos a ser extremadamente defensivo, vamos a todo imponer sobre la defensa, no vamos a salir, vamos a evitar de tomar un boost como los otros equipos han hecho, pero cuando el entrenador terminó su discurso, vamos a salir del vestido, 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 vamos a decir que nuestro entrenador es un buen tipo, es un buen tipo, es un buen hombre, pero por una vez, vamos a hacer el contrario de lo que nos dijimos, no vamos a salir de este partido en vítima, así como si fuimos en la otra parte, este partido en vítima, entonces vamos a salir del vestido, nos pelemos, vamos a decir que vamos a decir que vamos a hacer el contrario, vamos a salir del vestido, como si era una equipe d'alba en un nuevo campeonato normal y va a decir que los elementos extranjeros son importantes en una reunión lo más importante es lo que vamos a hacer sobre el terreno incluso si vamos a tener una claridad terrible nuestro destino es entre los pies que vamos a hacer no es el mundo extranjero que va hacer lo más importante es lo que vamos a hacer sobre el terreno ahora, durante la reunión cuando al final no ver, recién comenzó la final de la TAMBU-BATAN pero no van a lograr. porque durante los otros partidos, los los GPTAM también comenzó la TAMBU-BATAN y los primeros partidos muy rápidos cumplieron después de las 15-20 semanas van aarse 3-0, 4-0 y luego es un poco más fácil de deselar pero ahora los partidos de la TAMBU-BATAN no van a lograr el primer partido será primero, en el primer partido el primer partido se va a lograr primero el primer partido pero ahora el desiramiento de la reunión no se se va a... no se va a pasar como Isabel Pruebla como Isabel Pruebla, como ellos marcaron el... tu ves exactamente el tipo de match, tu has marcado el but pero tu te diras que hay algo que no tourne hay algo que no tourne el match no tourne, no maestrase no lo maestrase, no lo maestrase yo veo, typicamente, este tipo de match tu te diras que la equipa amelie es un poco como el Espanyol como la Francia en 2016 cuando ellos marcaron la mer pero no sentimos que... era como el partido de Puno que todo se volvía todo se volvía, todo se volvía entonces, luego el capitán va a hacer otra cosa que es muy importante por la suerte lo que va hacer es que cuando el juez va marcar su primer but va a tomar el balón va a partir contestar el but con la mitad diciendo que hay un juego un gran clameur, como un volcán el volcán está en inhibición el maracán está en inhibición el maracán está en inhibición el maracán ha sido construido en ultimo en 1950 en termes de capacidades el gran estado hay más de 200 000 personas oficialmente es 150 000 pero hay más de 200 000 personas entonces, te imagines 200 000 personas en 98% para el Brasil el maracán el maracán el capitán va a tomar el balón y va a partir discutir con el amigo y va a discutir durante 5 minutos y va a expliqué que y va a saber que no hay un juego pero ahora el maracán el maracán para que el público se calmeó para que la temperatura porque si eso continúa el maracán lo que te dice esta es la de la el maracán el maracán es lo que hace el maracán del maracán el maracán luego de Robinho el maracán y va a contestar y va a desistos y va a cambiar la temperatura Es por eso que estos tipos de jugadores son como capiteles, líderes, etc. No es lo que ellos aportan en el terreno, pero es un momento psicológico. Él me dijo que el mandolí me preguntó que los interpréteres vinieran para explicarlo. Pero era para que el público tenga el tiempo de descender. Y ahora, cuando la clameur se desistirá, la clameur va poner el balón. Él me dijo que el mandolí va hurlar a todos sus coéquipos. Y ahora ganó el balón. Entonces, el balón que se desistirá. El balón que se desistirá. El balón que se desistirá. Y ahora ganó el balón. En discutir con los otros, para contestar. Pero no era una falsa contestación. Porque él sabía muy bien que no había un juego. Entonces, el balón que se desistirá. Y ahora ganó el balón. Y ahora ganó el balón. Y ahora, un otro balón que comenzó. Luego se ondó. Y ahora, la 66 éa. El balón va salir a volver a un lado. El balón que se desistirá. Ayudó un poco para el explicador. El balón que comenzó a deja a testar el balón. Porque nos decísimos que no es como siempre. Pero normalmente deberían estar al final. 0-0, 4-0, pero se iguala a Roland. Ahora va a llegar a 79 minutos. Ahora, el que era considerado como el mejor jugador de la Eurogüe, se llamaba Alcides, a la época que él jugó a Roma, era el que era considerado como el mejor jugador de la Eurogüe de esta época. Era extremadamente rápido. El va tener el balón en el lado derecho. El va comenzar a desborder. A un momento en el extremo de la superficie de la reparación, el va prensa un centro en retraso. Y ahora, cuando el va prensa el centro en retraso, el perla va a lavar a los años. Quiero hablar. El va a poco incipar el centro, es decir, hacer algo para prevenir el centro. Pero no? 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 Solo que no? No? entonces cuando el joven no vuelve a esta anticipación, el vallon va a pasar hasta los brazos de Monsi Mabosa que es más maestro de Monsi Mabosa, después de 79 minutos, el juguete es completamente silencioso El tema es silencioso, es decir, todo es silencioso, pero tú tienes la sensación de una atmósfera, hay una imagen que vemos, después del buro, el guardián Moasi Guaboza se levantó y se levantó y se levantó Es una imagen de un legendario, después de la cámara se levantó y se levantó y se levantó y se levantó en el escenario, en el escenario de la Coupe du Monde en 1950 El guardián va marcar la segunda, y luego el guardián va marcar y se levantó y se levantó y se levantó en la final y se levantó la Coupe du Monde en 1950 El guardián va ganar la Coupe du Monde en 1930 La primera, la Coupe du Monde en 1930, ¿no es la Coupe du Monde en 1938? La Coupe du Monde en 1930, ¿no? El guardián es en 30.000. La Coupe de Monde en 1950 La Coupe du Monde en 1930, ¿no? Pero la Coupe du Monde en 1930 La Coupe du Monde en 1930, ¿no es la Coupe du Monde en 1960? Entonces, ahora, esta defaite será un Veritable Cataclysme en el Brasil Porque como ya explicado en el debate, todo estaba escrito en que ellos habían ganado la competencia antes de la competencia. Es decir, la gente estaba preparada a una de las fases eventuales. Todos estaban preparados para la competencia, para la competencia, para la competencia. Se llamaba Maracanazo. Es decir, en traducción en francés, el desastre de Maracanazo. Es un nombre que resta en la parte. Es decir, cuando hay algo que es un desastre, se refiere. Como el Watergate. Exactamente. Por ejemplo, la defensa en... En 7 años. No, en 7 años. Se llamaba Maracanazo. Creo que es el estadio en el que se llamaba Maracanazo. En 7 años de 2014. En 2014, sí. Se llamaba Maracanazo. Ahora, después de la competencia, esta final fue como una maldición. En esta final, se llamaba Maracanazo. Se llamaba Maracanazo. Se llamaba Maracanazo. Música Ella fue en el modelo de granos. Como te explicó que en el acción de Alcides en el lado izquierdo, él ha anticipado el centro. Nos decimos que es esta anticipación que ha hecho que Alcides me ha acción. Entonces nos decimos que es tú el culpable. Eso fue horrible. Nos decimos que era Mouasi Bagosa que era el culpable. Es un desastre en todo el país. Como si te ha visto el buque, en todo el mundo. Eso es lo que pasa. Porque me recuerda también cuando había visto esta historia, esto destruyó la vida. Hay una citación que ha dicho. De 40 años después, que ha quedado en la leyenda. De 17 citaciones. Entonces, el buque es el buque. Por ejemplo, una vez, él me ha achatado en la calle, un salón, un salón, un salón, un salón, un salón, un salón, un salón. No. 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 Yo estoy d'accord, pero al menos después, él ha podido hacer algo. Él jugó el campeonato de armonía, él jugó el campeonato de armonía, él ha tenido una carrera. Pero Borací Barboza, es lo que lo definió durante toda su vida. Pero Borací Barboza es una parte importante de eso, pero no hay que eso. Cuando me hablaba de Barboza, cuando me dijiste que... Me parece un sorprendente, porque cuando te dijiste que Barboza era uno de mis a elegir... Yo me dijeron que me dijeron que me dijeron que me dijeron. Es solo eso, es solo eso, es solo eso. Y dice que es diferente de Ginola, no es la misma cosa. Ginola es una parte importante de su historia. Pero no hay que eso, no hay que eso. PSG, PSG, PSG en Angleterre, Barça, Manifico, hay muchas cosas que dicen que me dijeron que es una parte importante de la historia de Ginola. Pero Borací Barboza, no es solo eso. Cuando hablamos de Barboza. Después de esa línea, él ha pedido que para exorcizar este elemento, él ha pedido que uno de ellos había pedido que, porque él tenía una relación con los estados de la historia, que le dieron los pasos del marzo de lo que le dieron. Él ha pedido que le dieron los pasos del marzo del marzo, los pasos del marzo del marzo del marzo de la historia que ha usado para la finalidad. Prenden eso y bromponó el marzo de tuya. Un poco como para exorcizar el marzo de la historia. Así que lo dijo que el marzo del marzo de la historia, un guardia noire en selección del brésilio, a partir de este momento, el posto de guardia era de la red como a la red de los, casi exclusivamente blancos, porque se vio directamente la connotación de si el guardia es noire, la malediction del maracanazo varia para heres, de la fe, es de esa que no se sabe que el guardia sea a 95% blanc, si tu vois de l'historique, c'est très récemment que j'ai fait l'historique, j'ai regardé pendant toutes les compétitions du brésilien, trois gardiens de chaque compétition, tous étaient des blancs, tous sont blancs, tous, si tu vois, tu vois de l'historique, tous sont des blancs, en dehors de Dida, je crois qu'il y a aussi deux, un ou deux ou trois, ça n'a atteint pas cinq, de 1950 jusqu'à 2008, jusqu'à nos jours, ça n'a atteint pas cinq, c'est un poste dedans, je crois qu'en fait, c'est même pas que, c'est non seulement, on enferme les portes au gardien noir là-bas, mais je pense que ça va encore plus loin que ça, je pense que même dans la conscience d'un enfant noir qui veut commencer le football, dans sa tête, il sait déjà que je ne serai pas gardien, c'est-à-dire, c'est même pas qu'on lui dise ça en fait, c'est tellement ancré dans la culture, voilà, c'est tellement ancré dans la culture, que non, ça c'est pas pour moi, il ne se dit même pas ça, c'est-à-dire, il ne se dit même pas que ça, c'est même pas pour moi, c'est qu'il n'envisage même pas, je sais pas si tu comprends un peu, comment c'est tellement installé, et le Maracanais où les parents de Paris, c'est pire que 93, c'est pire que le 71, c'est-à-dire, c'est générationnel, ton grand-père te parle de ça, ton père te parle de ça, quand tu nais, on te parle de ça, quand tu as des enfants, tu parles de ça à tes enfants, là-bas, il y a un musée, il y a un musée qui est concentré au football brésilien, et dans ce musée, il y a une salle, qui est réservée, pas à la Coutume 1950, pas à la finale de 1950, au but de Alcides, juste au but, le but d'Alcides, c'est-à-dire, il y a une salle, on te remet dans les conditions, quand tu vas dans la salle, le but d'Alcides, ça passe en boucle, et tout est son, tout est, de toute façon, l'ambiance, pourquoi tu te remet dans la salle, c'est dramatique, pourquoi tu te remet dans la salle de la finale, en fait, les mecs sont fous, mais ça, c'est pire que là, c'est pire, c'est quoi ça, c'est pire que la religion, on te remet dans le côté du but, même quand tu vois, 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 les mecs qui parlent, ils parlent du but, et ils te remet dans le côté du but, ils essayent le déchirement que ça a détruit les cœurs des Braziliens, juste le but, juste le but, donc, et la citation qui disait, c'était quoi, Moacir Barbosa, oui, voilà, c'était à la Coupe du Monde 94, il avait fait un BBC, la BBC a fait un reportage avec Moacir Barbosa, et maintenant, pendant ce reportage-là, Moacir Barbosa, déjà même, pendant ces compétitions-là, je te dis à quel point, c'était 40 ans après la Coupe du Monde, c'était 44 ans, oui, le président de la Fédération Brésilienne, parce que Moacir Barbosa commentait les matchs, il avait interdit Moacir Barbosa, de commander un match au Brésil, en fait, il s'est raconté la malchance, en fait, et maintenant, c'était un chose de Moacir Barbosa, c'était qui disait, pour un, là-bas au Brésil, un crime, pour un crime que tu commets, la peine maximale, c'est 30 ans, peu importe le crime que tu commets, même si tu tues quelqu'un, c'est-à-dire, il me fait la pédile à l'autre, la peine maximale pour un crime, c'est 30 ans, parce qu'il m'a fait 43 ans que je paie pour un crime que je n'ai mis ou pas commis, c'est-à-dire, la peine maximale pour un crime au Brésil, c'est 30 ans, mais lui, il m'a fait 44 ans, qui paie pour un crime qu'il n'a pas commis, jusqu'à la fin, oui, jusqu'à la fin, l'élément qui a fait revenir un peu son nom, déjà, il a fait une petite parenthèse, quand Zida est devenu le gardien, parmi les meilleurs gardiens du monde, il n'y avait plus de moyens de dire, qu'il ne soit pas le gardien numéro 1 au Brésil, en fait, à la sélection des groupes. Mais ça a fait un peu aussi, bon, ça a fait une petite parenthèse, ça a fait aussi un problème, aussi, la passage de ça, si Zida, quand il est venu, on a vu un gardien noir, ça a fait un problème. Oui, c'est juste, ça a fait, bon, ça, je ne pouvais pas te dire que ça a fait, parce que Zida était déjà perçu, comme l'un des meilleurs gardiens du monde, c'était le meilleur gardien, par exemple, 2002, 2002, 2003, 2007, jusqu'à 2006, 2005, 2007, 2007, 2007. Donc, maintenant, lui, c'est le premier qui avait commencé, dans les conférences, à être au vocal, sur le fait qu'on doit réhabiliter le nom de Barbeza, Moassi Barbeza, c'est peut-être son niveau aussi, peut-être ? Bon, je ne vais pas dire, parce qu'il est en 1950, il est à plus d'abord au Brésil, il était vu comme un certain malheur, je ne vois pas comment il a pu être son niveau. Peut-être qu'il a connu son histoire, il s'est dit, c'est le moment de réhabiliter, cette histoire qui n'a pas été juste, en fait, parce qu'en fait, c'est un noir pour moi, mais là, j'ai la possibilité, j'ai maintenant le statut pour pouvoir m'exprimer sur ce sujet-là, pour pouvoir s'injustice, voilà. Donc, c'est lui qui commençait à dire, on a réhabilité ce joueur, qu'à l'époque, c'était l'un des meilleurs gardiens du monde, de cette période-là. Et même, il paraît que c'est lui qui a inventé le dégagement aussi maître. Je crois qu'avant, avant lui, les gardiens ne dégageaient pas aussi maître, ils faisaient la passe à côté, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas avoir vu ça quelque part, c'est lui qui avait inventé le dégagement aussi. Le dégagement aussi maître, non, non, dégagement aussi maître, c'est-à-dire, tu poses le ballon aussi maître, et tu dégages, parce qu'avant, les gardiens ne faisaient pas ça en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est dit, et c'est maintenant la Coupe du Monde de 2000, mais il y en a, je ne sais pas, 2000, 7 ans ou pas, 2000, 7 ans ou pas ? Non, 2000, non, 2000, 2014, voilà. C'est-à-dire qu'après le 7 ans-là, ça a été aussi vu comme un petit traumatisme pendant cette période de Brésil, ça a rappelé un peu le dégagement de 50 ans, voilà. Maintenant, la fille de Moassi Barosa, après le 7 ans-là, celle qui est revenue dans les médias en disant que c'est une nouvelle occasion pour réhabiliter son père en fait, parce qu'elle s'est dit, regardez comment vous en êtes pris aux joueurs au Thiago Silva, non, pas Thiago Silva, aux joueurs du Brésil qui ont joué sur cette rencontre, qui ont perdu compte de l'Allemagne 7 ans-là. Imaginez alors maintenant ce que 50 ans plus tard son père a vécu. Comment c'est le fait qu'on s'en soit pris sur une seule personne, tout un pays entier s'en est pris à une seule personne. C'est le moment de prendre conscience qu'il faut réhabiliter son âme en fait. Mais moi je pense que ce sera plus possible. Parce que non seulement, le Brésil est un pays qui est divisé socialement entre les noirs et les blancs. Et en plus, ils ont déjà ancré ça générationnellement. Donc c'est pas possible qu'on réhabilite. Tu peux pas réhabiliter le monde, tu peux pas réhabiliter des gars comme ça. C'est comme si tu essayais de réhabiliter Dominic Abenaïs là. Pour moi c'est même pire. Mais pour moi, c'est que ça se limite au football. C'est un traumatisme. Lui, quand je dis ça, tu les politiques auront récupéré ça. Mais ce n'est pas la France toute entière. C'est parce que la France n'est pas un pays de sport. Justement, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas comparable. Ce n'est pas un pays de foot. Ce n'est pas comparable. Ce n'est pas un pays de sport. Ce n'est pas comparable. C'est-à-dire que c'est tout un pays tout entier. Tu vas même dire que je vois la Dominic Abenaïs qui entraîne en France, il entraîne en Nantes. Tu vois donc, il était dans les médias. Mais il continuera à être dans les médias. Voilà. Donc, dans un autre pays, il n'aurait jamais pu... En Brésil, il n'aurait jamais pu... Ça n'aurait pas été possible. Il n'aurait jamais, il n'aurait jamais existé. Tu vois qu'il dit que pendant 50 ans, on en a voulu à une personne. Il n'a plus pu rien faire. Donc, tout a été défini. Sa vie a été défini sur le fait que c'est lui qui nous a fait perdre. Quand j'avais découvert, c'est... Un ami, Bernard Comer... Un ami que j'ai rencontré avec Jimmy, nous racontait ça parfois. Est-ce que vous avez cherché à savoir ce que le gardien brésilien a fait beaucoup avec lui ? Il dit, c'est horrible. C'est ça qui a fait que sa carrière, il n'existe même plus. Et jusqu'à présent, c'est quand tu vas voir des repères et puis chers au sud, à chers au Brésil. Sur le poste du gardien... C'est là où c'est un peu la face sombre de la passion... Quand tu vois, tu vois, tu vois, je dis, ah, un pays doit être un pays de vie par sa passion. Ça, c'est la face... La face noire, quoi. La face noire, comme ça. Parce que faire payer quelqu'un comme ça, je crois que c'est toute sa famille aussi qui a dû subir ça. Bon, forcément, quand c'est ton papa, tu vois, ton papa triste tous les jours, je vois, c'est moi, tu auras de répercussions. Mais ta femme, ça aura des répercussions sur toi. Même si on te confronte, on te bat directement, mais indirectement, ça a des répercussions. Tu as forcément... On te dit, ah, ton père, c'est celui qui nous a... Si tu vois que sa fille qui, en 2014, est revenu parler dans les médias... C'est moi quand elle était à l'école, on disait, ah, ton père nous a fait perdre la couche du monde. C'est à cause de... On me dit qu'elle a vécu ce traumatisme jusqu'à... Jusqu'en 2014, là où elle est venue parler, en fait. Dès que tu dis même que tu as le nom, là... Ah, celui qui nous a... Mais tu sais, Ginola a aussi vécu ça. Oui, il a vécu ça, je sais qu'il... Ginola a vécu ça. Mais quand il est en France, il lui a raconté une histoire de genre... Il partait chez un poulard. Il partait chez le boulardier un peu. Le boulardier, il y a un gars qui est à côté. Il se dit, ah, Ginola, David, David, Ginola ? David Ginola ? Il dit, oui, oui, c'est moi toi. Tu vois, il était fier qu'on le reconnaisse, tu vois, un peu comme d'habitude, tu vois. Et la femme du gars dit, ah, c'est qui le gars que tu parles ? Il dit, ah, mais c'est lui qui nous a fait la peine d'accord. Il dit, ah, mais c'est lui qui nous a fait la peine d'accord. Il dit, ah, mais c'est lui qui nous a fait la peine d'accord. C'est lui qui a fait qu'on ne s'est qualifié pas en 94. Je ne fais pas en 94. En 94, j'ai dit, merde ! J'ai dit, et c'est... Et lui, il te raconte, il te disait, c'était en 2013 qui racontait cette année de l'Ordia. Et il dit, mais 21 ans, 20 ans plus tard, on lui rappelle encore. Donc, il y a des trucs qui sont des stigmates comme ça. Donc, j'ose imaginer alors un pays comme le Brésil, qui normalement organise sa tour du monde. Et on passe de gagner le titre. Et favorite absolu. Et tout le pays a... Toutes les politiques avaient récupéré ça comme un vecteur de... Social, social et autres et tout. Tout le monde dit que vous allez gagner. Et autres et tout. Et vous perdez. Et on te choisit. Toi, comme le bouquet du sel. Non, merde. C'est véritable. C'est fidèle. Non, mais c'est vrai. Donc, c'était ça pour l'histoire de... Moi aussi, moi aussi. Moi aussi, moi aussi.